Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer un hermoso diseño con tintas. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Primero maquillaremos una base en semi permanente color blanco mate. Si no sabes cómo hacerlo te dejo el link arriba en la descripción. Luego usaremos las tintas. Estas vienen de diferentes colores. Vienen fucsia, blanco, negro, amarillo, azul, rojo, verde, naranja y morada. Para usarlo tomaré una pequeña cantidad y la llevaremos a nuestra paleta de colores. En este compartimento tengo removedor para así disolver la tinta. Con esta pequeña gota es más que suficiente. Vamos a sumergir un pincel de detalle en el removedor de esmalte y luego vamos a tomar una pequeña cantidad de tinta. Ahora vamos sobre nuestra uña mate y vamos a empezar a hacer nuestro diseño. Para empezar realizaremos un marmoleado. Iniciaremos con el color fucsia y aplicaremos pequeñas cantidades en uno de los laterales. Luego tomaremos un poco de removedor con el mismo pincel y lo colocaremos sobre las gotas anteriores. Así disolveremos cada una de nuestras manchas. Donde apliquemos una mayor cantidad de removedor se pondrá un tono más claro. Y así trabajaremos sobre toda la superficie de la uña. Ahora estamos listas para aplicar el segundo tono. Para este usaremos el azul. Igualmente aplicaremos una pequeña cantidad en nuestra paleta de colores y con el pincel, primero llevándolo al removedor y luego a la tinta, llevaremos a la uña y haremos también unas pequeñas manchas justo al lado de las anteriores. Igualmente luego las disolveremos aplicando un poco de removedor sobre ellas. Ahora estamos listas para aplicar nuestra tercera tinta. Para hacerlo usaremos el tono verde. Vamos a tomar otra gotica sobre la paleta de colores y con el pincel vamos a tomar una pequeña cantidad. Y así haremos con todos los colores que queramos hasta terminar nuestro marmoleado. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de terminar nuestro marmoleado haremos una flor para terminar esta decoración. Entonces con el pincel empezaremos a dibujar nuestros pétalos y aplicaremos una mayor cantidad de tinta en la parte inicial del pétalo y luego llevando un poco más de removedor al pincel difuminaremos hacia la punta del pétalo. Así iremos difuminando hasta lograr el color deseado. Ten en cuenta que como utilizamos un removedor es mejor trabajarlo en semipermanente. Así obtendremos un mejor diseño. Así continuaremos realizando los demás pétalos y de la misma forma. ¡Gracias! Ahora que tenemos lista la flor con tinta negra vamos a realizar algunos punticos en el centro de la flor y tendremos listo nuestro diseño para aplicar el top coat. Dejaremos secar algunos segundos para aplicarlo. Ahora estamos listos para continuar con nuestro segundo diseño. Para hacerlo trabajaremos sobre la misma base mate y comenzaremos a realizar flores una tras otra intercalando los colores. Asimismo dibujaremos cada uno de los pétalos. Una vez terminemos esta flor entonces continuaremos con una de otro color sobre esta. Así se verá como un ramillete de flores. Difumina tanto como quieras y juega con las tonalidades. Así se verá mucho más bonito el diseño. Ahora que tenemos todas las flores listas agregaremos algunas hojas con la tinta verde. Y continuaremos dibujando algunos lunares con la tinta negra en el centro de la flor. Y ya estamos listos para continuar con nuestro tercer diseño. Trabajar con las tintas es bastante divertido y puedes hacer todo tipo de creaciones. Así que simplemente deja volar tu imaginación y empieza a hacer tus propios diseños. Y como a mí me encantan las flores aquí te dejo esta otra idea de diseño floral. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!